Aquí estoy Hoy, con mi amor de mujer, como si fuera el primero, en pasado y presente, desde hoy siempre nuevo, torbellino en el tiempo, sin fantasmas ni miedo. A ver febril, de doble vuelo, es mi amor de mujer, amor certero, primavera y otoño, amor de verdad, amor del bueno. A ver febril, de doble vuelo, es mi amor de mujer, amor certero, primavera y otoño, amor de verdad, amor del bueno. Música Música